Mira siempre antes de cruzar, que el semáforo esté en verde no te va a resucitar Te dejo en blanco como Jipex, como Zeme, me sorprendo cada día y tú Dices conocerme, el saber que saber es subjetivo Puede hacerte enloquecer, todo pierde su sentido Mejor que observes lo que tienes a tu alrededor Al ser veloz te pierdes los detalles, pasate el reloj La calma se va a nacer como si las palmasen por querer salvarse A veces hace mal saber, ves la farsa de esta sociedad No me alzaré contra ella si alguien lo hace pasander, pasander Comprendo que el respeto y el desprecio son espejos Y es por eso que el ejemplo es el mejor consejo Bien y mal, rechazo ambas ofertas Muchos por querer volar están bajo tierra Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda No considero estar a favor Pero antes que el que se autoengañe yo prefiero al estafador Son verdades que no aprendí en el colegio Solo hace estorbar ya en preescolar, dije lo dejo Sorprendente que cuando mejor te sientes es cuando tu mundo se derrumba Igual que el World Trade Center y las cosas mal la gente Lo que a ti te indigna esto Yo convierto a los que se equivocan en mis maestros Es absurdo hablar de algo que ya sabes Ahora tampoco puedes hablar de algo que ignoras No es igual proyectar una imagen indiferente Que te sea indiferente la imagen que proyectes Todo depende de como lo mires, no lo olvides Yo lo vi de lejos y de cerca es irreconocible Sigo siendo el que siempre he sido Busco libertad, me importa más que a cien presidios Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda Tengo mis maneras, tengo mis maneras de hacer las cosas fuera Otras moscas misma mierda Gracias.